que dice mi gente buenos días como están mis cocos secos les saludamos aquí hoy en otro día otro nuevo día aquí estamos con muni con gustavo el coco seco y bueno todos somos estamos este vamos ahorita ir a pescar a nuestro secret spot dice aquel y este al rato va a llegar Beto nuestro compañero y ahorita vamos a ir a la walmart a comprar y queremos comprar una aterralla también y comprar agua jugo porque el día de hoy está muy caliente miren está muy caliente hoy para la pesca donde es? no hay wey aquí esta la más grande la cucharita ya tengo yo y la de plomo te acuerdas? no eso no sirve ahorita agarramos uno agarramos un strike bass este pero luego luego llegando como mi segundo tiro yo agarré uno pero ahora no quieren picar ya me la quitaron sentí cuando me la quitaron pero ajá un pescadito o chiquito la vida del pescado decenas suerte chavos que quiero comerme un pescado a la talla ya tarda que no me he comido un pescado a la talla aunque sea uno frito pero bueno a ver que sale no, no fue un buen tiro ese lo voy a sacar y lo voy a tirar otra vez ahora que fuimos a la playa no se si recuerdan el video anterior ah las cañas se dan se pusieron duras no se si el el agua de mar daña las cañas pero se me puso dura mi caña mía oh no se fue pensé que traía un pescado aquí lo voy a traer aquí lo voy a traer se me fue se me fue por ahorita lo saco la picada ha estado media floja pero pues aquí estamos relax disfrutando del sol bendito sol agarrando más color y pues pasando el rato con los camaradas aquí en esta presa miren no se si logran a ver ver allá hay una cabacha esta americana con su flotador no se como llegó ahí nomas apareció ahí pero está muy raro que llegue ahí alguien ahí pero bueno que vida creo que traigo algo no nada naranja me voy a poner otro pedazo de lombriz para para que se vea el bulto más grande tengo un pedacito aquí aunque sea otro cuatete agarra recuerden recuerden chavos suscríbanse denle like y comenten que que actividades les gustaría que nosotros si este quisiéramos este lo que estamos pensando es hacer pesca y cocina y vamos a comprar el sartén y todo y aquí hay mucha leña y aquí está bonito para hacer eso aquí hay mucho campo hacer fogato y todo pero pues ahí vamos ir viendo que que actividades podemos hacer aquí 3-1 catfish ok temune bueno yo lo agarro ahí está se me hace pendejada la bata la abajo viene un pescado viene un pescado la danza del pescado muni no mames vale valió madre ya no más danza del pescado no no me acosté allá a la madre como una piedra sobra estaba grande la danza del pescado baila cualquiera era 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 no no ya me voy a pescar ah se atoró ya se chingó mi plomo de modo chavos a veces esta pesca no es como uno la planea a veces te va bien a veces te va mal hoy está muy caliente no creo que los pescados están dormidos ahorita los pescados ahorita estarán en la en su cueva pero bueno así es esto ahorita este pues está demasiado caliente no no quieren pegar estamos aquí en nuestro secret spot y este no no están activos los pescados ahorita ahorita no fue un mal día mala pesca muy caliente el video no va a ser tan interesante quizás lo suba quizás no ah quien sabe ahorita vamos a en un rato a ver que que hacemos y ah nos vemos en un rato a ver que que pasa nos vemos en un rato a ver un rato a ver que en el rato a ver en un rato a ver que vio vio se